Mierda, de aquí es Ciudad Santa Covenant. Esto es inaudito. Inaceptable. Ha muerto un jerarca, comandante. Teníamos al asesino. Si no hubiera hecho que se retiraran los Phantoms. ¿Estás discutiendo mi decisión? No, sagrado. Solo expresaba mi inquietud de que los Brutes... Cambiar la asignación de la guardia fue un paso importante, pero los recientes eventos dejan muy claro que los Elites ya no garantizan nuestra seguridad. Transmitiré su decisión al Concilio. Política. Qué agotadora. Inquisidor, ¿sabías que los Elites han amenazado con renunciar? ¿Abandonar el Sumo Concilio? ¿Todo por este cambio de función? Siempre hemos sido sus protectores. Son tiempos difíciles para todos nosotros. Aunque la aniquilación de los humanos nos produjera gran satisfacción, la pérdida de uno de los Anillos Sagrados lleno de congoja a nuestros corazones. Haciendo a un lado la pena. Renovamos nuestra fe en la profecía de que se encontrarían otros Anillos. Y así, nuestra fe ha sido recompensada. ¡Halo! Su aliento divino se propagará por las estrellas, llevando a aquellos que sean dignos a la senda de la salvación. Pero cómo iniciar el proceso. Durante eones hemos buscado aquel que pudiera desentrañar los secretos de los Anillos. Un oráculo. Y con tu ayuda lo hemos encontrado. Con la humildad adecuada hemos formulado nuestras preguntas al oráculo. Y con gracia y claridad, nos ha mostrado la clave. Viajarás a la superficie del Anillo y recuperarás este ícono sagrado. Con él, podremos cumplir nuestra promesa. ¡Salvación para todos! ¡E iniciar el gran viaje! Cuando el escudo haya caído, iremos directo a la biblioteca. No quiero hacer esperar a los jerarcas. El humano que mató al profeta del pesar. ¿Quién era? ¿Quién crees? ¿El demon está aquí? ¿Por qué? ¿Buscas ajustar cuentas? Recuperar el icono es lo único que me importa. Claro. Baja el escudo inquisidor. Te recogeré cuando termines. Me quedaron distraídos. Y verdad que estamos en modo leyenda. Esto es modo leyenda, mi papá. Modo leyenda. Aquí se nos complica la cosa. Mira, mira, mira nada más. Mira nada más. Mira nada más. Haga mierda de inteligencia artificial, mi. Hola, puto. Tomame. Es que la veo peigua. Veo el nivel a la madre, a la madre, a la madre, a la madre, a la madre. Pérate, pérate, pérate tú. No, pendejo. Pendejo yo. No, no, no. Pérate, 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 miren, pérate. ¿Cómo no, puto? ¿Cómo no, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no? No mames, que me matan, que me matan a la verga. Bombazo esto y lo mandamos a 1.000, que sí, ya. ¿Qué se hizo a 1.000? Ya. A mi mismo Otro bombazo Esto sí, a mi mismo A mi mismo, mi papá ¡No mames! ¿De dónde verá? Ah, aquí ya sé Toca destruir Creo que toca destruir Esas cositas Para que no salgan Porque sigue Ya sé qué tengo que hacer Ya sé qué tengo que hacer Ya sé qué tengo que hacer Espérenme Espérenme, espérenme Espérenme, espérenme Espérenme, espérenme Espérenme, espérenme Ya sé qué tengo que hacer, men Ya sé qué tengo que hacer No mames No sean culos Son dos de estos Para estar otro Listo No salieron Salieron, madre ¡Hijo de tu! ¡A ver, prendeo! ¿Qué? ¿Salen a la verde, men? ¿Salen, men? A ver, pendejo Pumazo La inteligencia Pues sí La inteligencia Así, sí Espérate, papi Falte yo Falte yo Falte yo, men No sea culo ¿Dónde le dieron? ¿Dónde se metieron? ¿Dónde se metieron? ¿Dónde, hombre? ¿Dónde se metieron? ¿Dónde se metieron? Ah, pendejo De aquí Se murió un rapatu de estos, men ¿Qué pasa en lo sé? Bartamos Ah, caí un enanito No, mami, está ahí de estos chiquiticos, de estos chiquiticos, esto no va a estar bien. A ver. Pelinicia artificial antes. Pelinicia artificial, inteligencia artificial. Uy, su madre, no hay pendejo, me siento lo peor de acá. Va a tocar buscar, esta está rota. Mierda, mierda, mayday, 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 mayday. Andale, culo. Y, andale, culo. Y, andale, culo. Necesitamos buscar los otros, o sea, las otras compuertas de estos robotitos. Porque son las que más daño veo que hace, acá hay una. Acá hay una. No, mami, me quedé sin barro. Venga. Lo vemos invisible. Y lo que tenemos que hacer ahorita, en este momento, es quemar con esta mierda. Quemar estos robotitos de mierda. Dios, 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 espérate, 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 espérate. Nos escondemos. Nos escondemos y... Muerto uno. Esperamos que se refigere siempre esta cosa. Como no, pendejo. Como no, pendejo. Como no, pendejo. Listo. No es porque nos estamos... Esta vaina se acaba muy rápido, men. No tengo más... No tengo más. Oh, shit. Oh, shit. Muerto. No mames. No mames, no mames, no mames, no mames. Espérate, 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 espérate. Compañerismo, compañerismo, mi papá. Compañerismo, compañerismo, compañerismo. ¿De dónde madre siguen saliendo estos robotitos culos? Ah, ya te vi. Listo. Lo matamos a... Matamos a esto. Le deben de haber más compuertas de estas. Se supone. Tomamos esta. Carguemos. Esta cosa se llega a abrir y sabe qué. Hay una abierta acá. Tengo que acabar con esta. Men, no sé pa' dónde putas habrás. ¿Dónde está el cargador ese? Ok, tenemos esta arma. Bien, bien, bien. Y la vaina es que tenemos escasez de balas. Es lo único. Tenemos una escasez de balas. Destruyó esta. Me toca destruirla del fondo. Destruyó a esa. Conta al otro. Necesito... Necesito la arma de él. Ya necesito esta arma de fuego de él. Esta arma en la que... Nos va a ayudar bastante. No. No. No, 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 no. No me entienden. No, destruida. Chate. Chate. Quita. Han caído muchos en el mundo. Tratando de ir a esa. Veamos si tienes más suerte. Oh, que es por acá, papá. No voy a destruir. Ok, ya las destruimos. Hay que destruir varias. Hay que destruir varias de estas. ¿Vale? No mames Se abrió ya Destruía Ahora nos metemos acá Y todo esto está destruido Canico mataron a los más grandes Vean Destruido 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 Creo que vamos bien Vamos bien, vamos bien Creo que sí es por acá Metemos No perro, madre, ¿qué es eso? Es inútil atacar a un ejecutor de frente Sobre todo cuando llevas un ejecutor Quédate en la zona Espera a que pierda en tres Y ataca a la bestia cuando esté en los patas Me quedé sin balas, gasté mis balas ahí Listo Amén, casi no lo mato Casi no lo mato ¿Vale? ¿Y de aquí para dónde? Ok, activamos ese pilar O sea que tenemos que activar este Activamos ese y Activamos este Y activamos este Ok No sé qué otra cosa tendré que activar Creo que Ah, pendejo Espérate pa Ahora nos metemos aquí Mi tilén Creo que ya desactivamos los escudos Increíble, mami Uy, mierda, ¿a dónde nos vamos? Lugas de compradores Bueno, esta cosa se empezó a mover ¿A dónde nos vamos? No sé, mi tilén Tengo miedo Podemos acabear El camino a la biblioteca está despejado Te recoge en la cornisa más adelante Creo que es una descompañera de nosotros Mami, pero esto es una puta feición, man Esto no es Oh, pero Ah, no, estos son los Los Cloth Los Cloth Que mierda, man Se nos formó el mierdero Nos juntó el ganado Espérate, guarda Espérate Aquí tenemos que formar el mierdero ¿Cómo que mejor acabo con esto? Tengo que acabar con estas cosas Con esto Antes de que salgan Antes de que salgan Antes de que salgan Una está abierta la otra Sí Pendejo mamón No mames, espérate 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 Ay, Dios mío Cayó Muerto Puto robot de mierda Ah, cagapalo No, otra vez cagapalo Acá, cagapalo Aquí Aquí, aquí, aquí Destruye eso Ya, ya empezaron a salir Ahora ¿Cuál sigue? Joder puta Este Ahí está ¿Cuál otro pendejo está abierto? Esta mierda no se destruye Mendoza Nada de esto ¿Dónde tengo que saltar a una cosa de estas? La verdad Oh Hay que esperar algo Pero no creo que hay que esperar nada No Tengo que meternos acá Al vergazo Vámonos a ver Ok, sí, 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 toca meternos acá Pero Aquí al lado Ok, por acá Baje papi, baje, baje Baje Ok Tenemos que estar muy de buenas donde no nos encontremos ¡Oh! ¡No! 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 Mierda ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ahora me encaste la munición! Menos Si llegan a escuchar ruido de lluvia Pero Pero Es que así gastamos Gastamos de más de bala Creo Ah no, ya Le damos 180, 180, no ¡No! ¡Quítenmelo de encima! ¡Juego de contención! ¡Juego de contención! ¡Nos van a pegar una punta De esos bien raros Y no es la forma que a mí me gustan ¡Juego de pidejo! ¡Puta madre! ¡Ah sí, como! ¡Ah! Por la espalda 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 ¡Pipote! ¡Puñ! ¡Pérate! ¡Estoy cargando! ¡Guámame un pie! ¡Guámame un pie! ¡Puñame un pie! ¡Te estoy cargando! Complique Solo que estos bichos Ya me toca matarlos a mí No, siguen saliendo flores Siguen saliendo flores ¿Cuál es el mío, pendejo? ¿Cuál es el mío? Ahorita era muy verga Ahorita ya no, ¿cierto? ¡Ah, pendejo! No, mi papá Es una mentira Y creo que me voy a dar Una mentira ¡Ah, miren esta vaina Cómo estaba arriba mío! ¿Qué es hacia acá? ¡Pip! ¿Di que sí? Llevamos esto Bajamos ¿Aquí qué hay? Acá no hay nada No se la creo 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 Ven Ahí nos pongo otra arma esta Vamos a pelarla Necesitamos munición Necesitamos recolectar Lo máximo que pongamos Muy, 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 muy ¡Ah, miren! Pero como ¿Cómo se va a dar Y que salen tantos? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ok Con esto sí lo tumbo Con esto sí tumbo esta cosa Y lo que me interesa Es tumbar esta vaina ¡Puto mamón de mierda! Quítate la cola, men ¡Uy! ¡Dolga! ¡No, espera, creo! ¡Pendejo! 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 ¡No! ¡No, mi tilín, te hace! No venimos de ahí Vamos para allá ¡Puah! 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 Ok, aquí están saliendo Como cositas raras ¡Puah! ¡Pendejo! ¡Espadero degenerado! ¡Puerco marrano! ¡Negativo señora! ¡No son Covenants! ¡Cubran esa puerta! Aquí están como que explotadas también Aquí, de, de, de ¡Ay, men! Me les muero, mano Me les muero ¡Puah! 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 ¡Invisible! ¡No! ¡Ya no! ¡Invisible no! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Cúrese, cúrese, 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 cúrese! ¡Papi, papi! ¡Ya se va a morir, no! ¡No mu- ¡Mendo! ¡Se ve increíble, mano! ¡Se ve muy bonito, man! ¡Vamos, vamos por acá! ¡Ahora por acá! ¡Ahora por acá, esta mierda está, pero no olada de mierdero! ¡Sí! ¡Vamos a la bolsa! ¡No se va a morir acá, no sé por qué! ¡Uy! ¡Dios mío santo, todo ese poco de... ¡Ah! ¡Zingoso, madre, perro! ¡Órale, pendejo! ¡Y no sumar el perro! ¡Órale, puto! ¡No, no, mames! ¡Qué me disparaste! ¡Nue verga, papi! ¡Nue verga! ¡Ándale, pendejo! ¡Qué! ¡Nue verga, mi verga, puto! Ándale, papi. Ándale. Acá. Acá está. Bien, bien, bien. Creo que aquí estuvimos antes, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí estuvimos antes. Ah, hay unos amigos, unos amigos, unos amigos. ¡Ah, qué dispara! ¡Mierda, me botó el pendejo! Nuevamente salimos hasta... ¿Por qué por pendejos? Yo, yo, sí, que los putos males me caigan, yo me lo cojo. Ahí yo. Eso es todo. Ah, muy verga con una puta espada, ¿no, puto? Muy verga, muy verga. Sí, venga. Oh, mami. Que me mata ese. Llegan por la espalda. Llegan por la espalda los imbéciles. Explote, los vuelvo a mierda. No, mate a mi propio compañero, por pendejo. Esos son amigos. 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 No, ya hay que tirar los imbéciles. ¡Idiós, no! Oh, pendejo, que le bolió el cuchillo. Ok, nos vamos para acá. Nos vamos para acá. Duermase, papi. Duermase. Duermase. Duermase, que está como pasando. Duermase, usted también. Duermase, usted también. A la mierda. A la mierda. A la mierda. A la mierda, mi tiquín. Aquí la cuestión es que me estamos quedando sin balas. Pero podemos usar la espada. La mentira es que también tenemos compañeros en este momento. Si no tenemos compañeros aquí en este punto, creo que valdríamos madre. Y creo que aquí la tenemos que aguantar. O sea, la tenemos que aguantar hasta que vengan aún más compañeros. Porque por aquí ni de... ¡Uy! Puta madre que me... Me sentí que me caía yo mentira. O sea, aquí la tenemos que aguantar por cierto ratico. Mientras llegan los otros compañeros. Esto nos manda para arriba. Mientras llegan más flores. Pero no sé... O sea, sé que tenemos que aguantarla, pero que... Lo que no sé es que no sé qué tanto. O sea, ya está vengo. Uy, de aquí vengo, men. Acá vengo, pero aquí no tengo que aguantar nada. Hacia acá sí creo que... Hacia acá creo que sí me toca aguantar bastante. Ahí están, ahí están, ahí están. Lo mataron. Lo mataron a mi compañero. A ver. A ver. A ver. Quedamos poquitos, mano. Quedamos poquitos y solo tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 balas en la escopeta. No tengo más. Nos cogieron acá. ¿No viene alguien con escopeta? A darme munición. No, que lo matan. No, mi tilín. No, mi tilín. Respete. Todavía no llega ese momento. Espera que llegue ese momento, papi. Sí, se ha aguantado bastante. No. Hola, madre, hola, madre, hola, madre. Bien, a ver, logramos aguantar, logramos aguantar aquí en nuestros queridos compañeros. Mira, mira, vi. En el centro de esta zona hay un ícono sagrado que es fundamental para el gran viaje. ¿Debo encontrarlo? Nos abriremos paso hasta el corazón de esta plaga. Recuperaremos el ícono y quemaremos a cualquier flot que se interponga en nuestro camino. No se puede andar con tonterías con el parásito. Espero que sepa lo que hace.